Jona CDC pregunta, profe, ¿hay algún economista de izquierdas que respete? Muchos, la verdad es que muchos, de hecho gran parte de la profesión económica yo diría que en contra de la percepción que se tiene desde fuera es de izquierdas o de centroizquierdas y no, por eso sus conclusiones me parecen a priori rechazables. Creo que se hacen muy buenos trabajos en muchas materias, vamos. Pero bueno, por mencionar algunos que claramente son de izquierdas incluso en aspectos nucleares de la organización social, ¿no? Porque bueno, Perry Merlin, por ejemplo, que es uno de mis economistas favoritos, pues también es cercano a la izquierda, pero no es muy relevante porque es un economista monetario, entonces tampoco es que ahí haya mucha influencia o mucha decantación política que sea relevante, ¿no? Pero otros economistas que sí lo tienen, pues no sé, Branko Milanovic, es un economista claramente de izquierdas, pero al que me parece interesante leer tanto sus papers, libros como a través de Twitter, Dani Rodrik, otro economista de izquierdas con el que se podrá discrepar de muchas cosas, pero desde luego tiene ideas, no sé, como por ejemplo la desindustrialización prematura, lo digo por vincularlo con un vídeo que he subido antes, pues que creo que son ideas muy interesantes a tener en cuenta a la hora de estudiar las dinámicas de desarrollo de los países. Incluso el mismísimo Thomas Piketty, pues discrepando en casi todo con él, pues sobre todo a la hora de crear bases de datos y de compilar información en materia de desigualdad, creo que es un economista al que tener presente. Yo sinceramente creo que no soy prejuicioso a la hora de valorar los buenos trabajos de economistas, vengan de donde vengan y tengan la ideología que tengan. Otra cosa es que quizá en España algunos economistas de izquierdas que son conocidos, pues no nos parezcan tan respetables o tan admirables, digámoslo así, pero el panorama general desde luego no es ese.